Buenos días Es con mucho gusto que os voy a presentar un pupurrí de las canciones que últimamente he construido compuesto para todos vosotros Con mucho gusto Aquí tenéis una que se llama A Oscuras Espero que os guste y espero que deis votos a mis canciones porque os presento un verdadero ramillete Gracias ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? Yo sé Ya no te interesa nuestra amistad Lo he notado Y me siento muy mal En mi sillón sentado Sin poder hacer nada Con una distancia grande entre los dos ¿Qué se puede hacer en una situación así? Nada Lo que estoy haciendo yo Nada, nada Tener paciencia y tratar de olvidar ¿Pero por qué olvidar? Lo que verdaderamente ha sido tan hermoso Que nunca se puede olvidar Ahora estoy sentado aquí tranquilo y me quedo Y me quedo a reflexionar otra vez y otra vez y otra vez Conte a todos Gracias por ver el video ¿Qué es lo que va a hacer contigo? Con Polynes ¿Qué es lo que diberfather? Ella ..! ¿Qué se puede hacer en una situación así? Nada, lo que estoy haciendo yo, nada, nada. Tener paciencia y tratar de olvidar, pero ¿por qué olvidar? Lo que verdaderamente ha sido tan hermoso, que nunca se puede olvidar. Ahora estoy sentado aquí tranquilo y me quedo, y me quedo a reflexionar otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, se termina aquí la canción A Oscuras y pasamos directamente a otra canción que habla casi siempre de lo mismo, porque el amor está muy presente en mis composiciones, el amor, el desamor y todo lo referente a ese gran misterio que hace que se mueva el mundo continuamente. La canción próxima se llama A Rey Muerto, y ya os podéis figurar otro en su puesto. Ale, aprovechenla, disfrútenla. No hace falta que te escondas, no hace falta que te metas detrás de algo, no se te ve de todas formas, has desaparecido. No hace falta que te escondas, no hace falta que te escondas, ya no te vemos, aunque aparezcas, ya no te vemos. No, tú lo has querido, tú eres la que has hecho, que hayas desaparecido sin razón. Espera que el tiempo pase y me dará razón, tú has desaparecido por tu propio peso, tú, 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 tú. No hace falta que te escondas, no hace falta que te metas detrás de algo, no se te ve de todas formas, has desaparecido. No hace falta que te escondas, no hace falta que te escondas, no hace falta que te escondas, ya no te vemos, aunque aparezcas, ya no te vemos. No hace falta que te escondas, ya no te vemos. No hace falta que te escondas, ya no te vemos. No hace falta que te escondas, ya no te vemos. No hace falta que te escondas, ya no te vemos. También con mi idea de lo que tengo que hacer, se llama Almacenando Canciones, que es lo que hago continuamente, uno detrás de otro. Para ustedes, Almacenando Canciones. Estoy almacenando canciones que me sigan dando alegría de vivir. Estoy coleccionando poesía, estoy coleccionando poesía que den a la música alegría. Estoy tratando de decir cosas que son las que llevo dentro, para a veces descubrir que es maravilloso sacarlo de muy adentro. Canciones son poesía, canciones son fantasía, canciones son la alegría, canciones son tierra mía. Canciones son poesía, canciones son fantasía. Canciones son alegría, canciones son alegría, canciones son la tierra mía. Canciones son freshwateri, canciones son spheres en protection como Instagram, la tierra mía. ¡Gracias! Canciones son poesía, canciones son fantasía, canciones son la alegría, canciones son tierra mía. ¡Gracias! Canciones son alegría, canciones son la tierra mía, la tierra mía, la tierra mía. Almacenando canciones, el almacén se cierra pero se abre para una nueva canción. Esta canción se llama Ayúdame para amarte, porque muchas veces el que es amado es el que tiene que ayudar para que tú lo ames más. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Disfrútenla. Ayúdame para amarte. Dame la oportunidad de demostrar que te amo. Dame la oportunidad, es lo único que te reclamo. Dame la mano otra vez, sácame de tanta duda. Por favor, ayúdame, pues te quiero con locura. Dame la oportunidad, déjame apoyar en ti mis pasiones, mis jimeras. Dame la oportunidad, y permite de una vez que te quiera, que te quiera. Dame la oportunidad, y permite de una vez que te quiera, que te quiera. Abre tu puerta, mi amor, y por favor no la cierres. Deja que entre en tu calor, porque este amor ya me pierde. Dame la oportunidad, y permite de una vez que te quiera. Por favor, ayúdame, pues te quiero con locura. Déjame apoyar en ti mis pasiones, mis jimeras. Dame la oportunidad, y permite de una vez que te quiera, que te quiera. Abre tu puerta mi amor Y por favor no la cierres Deja que entre en tu calor Porque este amor ya me pierde Ya me han ayudado para amar un poco más Y yo les ayudo a vosotros Para si tenéis algún problema Que esta canción la utilicéis En vuestros caminos del amor Otra canción bonita Y la se llama así Cara bonita Que estoy seguro que mucha gente Piensa que la cara bonita Que ha elegido es la más bonita del mundo Pues no, hay muchas caras bonitas Y esta es una de ellas Cara bonita Para todos ustedes Cara bonita Tienes los ojos como estrellas cristalinas Cuando te miro Tu mirada me fascina Cara bonita Tienes la faz tan bella Que hasta la luna te imita La luna cuando está enamorada Del sol y su cara redondita Las estrellas cuando parpadean Cara bonita Cada vez que sales a la calle Hasta el agua se vuelve bendita Cara bonita Cara bonita Cara bonita Oro y platita Cara bonita Como pueden saber también tus besos en esa boquita Cara bonita Como puedes lograr que yo esté locamente enamorado de ti Cara bonita Dime qué tengo que hacer Para hacerte mi mujer Cara bonita Dime qué tengo que hacer Para hacerte mi mujer Cara bonita Cara bonita Cara bonita Para hacerte mi mujer Cara bonita Cada vez que sales a la calle hasta el agua se envuelve bendita Cara bonita, oro y platita Cara bonita, ¿cómo pueden saber también tus besos en esa boquita? Cara bonita, ¿cómo puedes lograr que yo esté locamente enamorado de ti? Cara bonita, dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer Cara bonita, dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer Cara bonita, cara bonita, cara bonita La cara bonita se va alejando Y yo traigo aquí una canción Que va muy bien para el desamor Porque muchas veces cuando el amor se acaba es más duro que cuando empieza Y produce sentimientos muy extraordinarios de terrible desesperación Pero lo que hay que hacer es echarle valor Y pensando que lo que existió no existió Que fue un sueño Y así tú pasas a otro sistema y a otro estado más agradable Se llama Como si nunca existió Así procuro verla hoy Para no guardar la angustia y olvidarme que vivió Que vivió dentro de mí Como un gusano de seda Que tejiendo fabricó la angustia que desespera La angustia turbia y humbria Que con maño de princesa Fue forjando mi tristeza En el recuerdo de su dulce compañía Como si nunca existió Prefiero no recordarla Y en mis brazos estrechar A la primera que llegue Olvidar es importante Difícil pero adelante Que la vida no se acaba Y el futuro está delante Como si nunca existió Así procuro verla hoy Para no aguardar la angustia Y olvidarme que vivió Y el futuro está delante Así que ya compré Está yotando la angustia Y el futuro está delante Como si nunca existió Prefiero no recordarla Y en mis brazos estrechar A la primera que llegue Olvidar es importante Difícil pero adelante Que la vida no se acaba Y el futuro está adelante Como si nunca existió Así procuro verla hoy Para no aguardar la angustia Y olvidarme que vivió Bueno, como si nunca existió Se va acabando La canción sigue existiendo Pero la historia se acabó Empieza otra La vida es así Y ahora la otra canción Va dedicada a la tierra donde vivimos Porque con pocas palabras Puedes decir cosas Para tratar de mejorar Lo que estamos haciendo Con nuestro planeta Cuida la tierra Así se llama esta canción Por favor Métela en la cabeza Porque es importante Cuida el campo Cuida lo que haces Porque de ti depende Como de mí y de todos El resto De la eternidad Para los que van a venir Cuidado Cuida la tierra Cuida la tierra Cuida la tierra Cuida la tierra Cuida las cosas Que más simplemente Puedas pensar Cuida el agua Que no corra tanto Falta agua Ya lo verás Cuida el sol Cuida la luna No contamines No hagas locuras No dejes que nada Se quede fuera de control Cuida que el plástico No te llegue hasta las orejas Porque ese es el primer contaminante Del mundo Cuida la tierra Es nuestra tierra Cuídala 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 Cuida las cosas Que más simplemente Puedas pensar Cuida el agua Que no corra tanto Falta agua Ya lo verás Cuida el sol Cuida la luna No contamines No hagas locuras No dejes que nada Se quede fuera de control Cuida que el plástico No te llegue hasta las orejas Porque ese es el primer contaminante Del mundo Cuida la tierra Es nuestra tierra Cuídala 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 Bueno la tierra la hemos cuidado un poquito Y ahora vamos a cantarle otra canción Al amor Y más bien al desamor ahora Porque el amor lo que trae es desesperanza después de muchas esperanzas La canción se llama así, desesperanza Desesperanza, aquí la tienes Y comienza un nuevo día, seguimos la rutina De la casa al trabajo, el trabajo a la casa Poco después desesperas, sabes bien lo que te espera La vida se irá pasando y tu paciencia se irá acabando Ya tienes tu familia, no puedes volver atrás La obligación te embarga, tu conciencia también y... Poco a poco desesperas, sabes bien lo que te espera La vida se irá pasando y tu paciencia se irá acabando Cuánto injusto es el camino, cuánta lucha es un destino Que ni siquiera te place, que ni siquiera te anima Y cuando menos lo esperas, después de tanta quimera Envejeces tan de pronto, que te irrita y desespera Cuánto injusto es el camino, cuánta lucha en un destino Que ni siquiera te place, que ni siquiera te anima Y cuando menos lo esperas, después de tanta quimera Gracias por ver el video. Poco a poco desesperas, sabes bien lo que te espera, la vida se irá pasando y tu paciencia se irá agabando. Cuánto injusto es el camino, cuánta lucha es un destino que ni siquiera te plaza, que ni siquiera te anima. Y cuando menos lo esperas, después de tanta quimera, envejeces tan de pronto que te irrita y desespera. Cuánto injusto es el camino, cuánta lucha en un destino que ni siquiera te plaza, que ni siquiera te anima. La desesperanza se queda atrás, todo pasa. Y ahora empieza otra canción que le dedico al mundo que me rodea. Para hacer un poquitín de música verde, se llama Destrucción, con una bonita letra. Escúchenla bien, para vosotros y para que tengamos cuidado con el planeta donde vivimos. Destrucción. Descaradamente vamos destruyendo todo. Y sin darnos apenas cuenta nos hundimos en el lodo. Impunemente vamos rompiendo el sistema, sin ninguna vergüenza y sin ninguna pena. Cambiamos el curso de los ríos, provocamos la falta de ozono. El sol nos castiga con sus rayos, nos da igual que nos parta un rayo. Las aguas no abundan, nos faltan. Poblaciones enteras la echan en falta y nosotros dilapidamos y ni siquiera nos lamentamos. Los polos se quedan sin hielo, el hielo se va derritiendo y la vida va muriendo sin que nadie ponga remedio. Por eso la destrucción de este mundo es algo cuestión de segundos, porque en segundos es la vida y se acaba enseguida y no hay nadie que lo impida. Cambiamos el curso de los ríos, provocamos la falta de ozono. El sol nos castiga con sus rayos, nos da igual que nos parta un rayo. Las aguas no abundan, nos faltan. Poblaciones enteras la echan en falta y nosotros dilapidamos y ni siquiera nos lamentamos. Los polos se quedan sin hielo, el hielo se va derritiendo y la vida va muriendo sin que nadie ponga remedio. Por eso la destrucción de este mundo es algo cuestión de segundos, porque en segundos es la vida y se acaba enseguida y no hay nadie que lo impida. Ya lo sabes, el mundo se puede destruir despacito, como lo estamos haciendo, pero hay remedio y lo tenemos que poner entre todos. Aquí hay otra canción de amor y de esperanza. Se llama Día y Noche de Paz. Ahora que viene la Navidad, pues me parece un momento bonito para ponerlo. O ahora que viene la esperanza, porque siempre no es Navidad. Es un momento bueno para decir Día y Noche de Paz. Y hoy es día de paz, y hoy es día de amor, y hoy es día de calor, calor entre los hombres. La paz la trajo Navidad, la paz, la luz y la hermandad. Jesús nació en aquel portal, Jesús nació para salvar, Jesús nació para salvar. La paz la trajo Navidad, la paz, la luz y la hermandad. Jesús nació en aquel portal, Jesús nació para salvar, Jesús nació para salvar. Bueno, esa ha sido la canción de Navidad que me inventé para este año y para el otro, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Y estoy encantado de que lo conozcáis y que la cantéis, si queréis conmigo, ¿por qué no? La paz debe existir en el mundo. Y ahora os traigo esta canción, fantástica, muy bonita, que se llama Esprima el limón, con más alegría, para todos. Son muchas las horas que paso pensando, son muchos los días que llevo esperando, es siempre lo mismo, no hay cambio ninguno. Se pasan los tiempos, no hay nada de claro, la vida no es eso, merece vivir más. Los silencios matan, el amor se marcha, y lo más duro llega cuando ya te das cuenta, de que el tiempo ha pasado, que nada te queda. No has aprovechado, el tiempo ha pasado, y aquello que pasa, lo habrás malogrado. La vida es tan corta, solo son momentos, y si no los vives, solo habrá lamentos. Esprime el limón, que tienes en vano, no dejes que pierda su jugo, tan en vano. La vida es tan corta, solo son momentos, y si no los vives, solo son momentos, y si no los vives. Son muchos los días, que llevo esperando, es siempre lo mismo, no hay cambio ninguno. Se pasan los tiempos, no hay nada de claro, la vida no es eso, merece vivir más. Los silencios matan, el amor se marcha, y lo más duro llega cuando ya te das cuenta, de que el tiempo ha pasado, que nada te queda. No has aprovechado, el tiempo ha pasado, y aquello que pasa, lo habrás malogrado. Esprime el limón, que tienes en vano, no dejes que pierda su jugo, tan en vano. Esprime el limón, que tienes en vano, no dejes que pierda su jugo, tan en vano. Pues sí, el limón hay que exprimirlo al máximo, la vida es muy corta, por eso el limón hay que exprimirlo, se lo digo. Y ahora después de exprimir el limón, lo mejor que hemos podido, otra canción que es la que cierra este álbum, que yo llamo Mis Canciones. Mis canciones que no son mías, son para vosotros todos. Aquí está la última del disco. Fue verdad, lo juro. Yo jamás pude pensarlo, que esto llegara a sucederme. Yo jamás había creído que esto me hubiese a mí ocurrido. Fue verdad, lo juro, fue tan real como la vida. Me dejó una huella grande, aún no he podido ni borrarla. Ahora no quiero ni acordarme, los recuerdos se amontonan. Los momentos que tuvimos, los llevo dentro de mi alma. Fue tan grande y tan hermoso, que nunca podré yo olvidarlo. Las estrellas relucieron y los dioses se crecieron. Las estrellas relucieron y los dioses se crecieron. Y voy a repetirlo otra vez, yo jamás pude pensarlo, que esto llegara a sucederme. Yo jamás habría creído, que esto me hubiese a mí ocurrido, pero fue verdad lo juro, fue tan real como la vida. Me dejó una huella grande, aún no he podido ni borrarla, ahora no quiero ni acordarme, los recuerdos se amontonan, los momentos que tuvimos los llevo dentro de mi alma. Fue tan grande y tan hermoso que nunca podré yo olvidarlo, las estrellas renunciaron y los dioses se crecieron. Yo jamás pude pensarlo, yo jamás había creído, no, 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 no. Nunca, nunca, nunca lo pensé.